Bueno gente, la verdad es que no sé qué está pasando aquí, la verdad, o sea, aquí pueden ver todo lo que estoy haciendo, o sea, mira, aquí está mi mouse, estoy trejardeando en Minecraft, amigos, como pueden observar aquí, ando en Minecraft, pero amigos, no es un video como cualquier otro, porque el día de hoy se me acaba de crashear el Minecraft, o sea, de verdad que no puedo creerlo, pero amigos, estoy en Badlion, y no pueden creerlo, amigos, son las 5. Enfoca, por favor, bueno, creo que enfocó, ahí pueden verlo, creo que sí pueden verlo, 5 de la mañana, gente, o sea, ahí pueden observarlo, apreciarlo, son las 5 de la mañana, estoy grabando esto, voy a enseñar mi cara, se la creyeron, amigos, pero bueno amigos, voy a estar jugando a las 5 de la mañana, o sea, no me lo puedo creer, pero bueno amigos, dejen su like, vamos a intentar llegar a una meta de 120 superlikes, o sea, no puedo gritar ahorita, pero es muy tarde, pero amigos, dejen su like, vamos a intentar llegar a una meta de 150 superlikes para grabar otro video, y díganme, no sé, lo que quieren que haga a las 5 de la mañana, no sé, para grabar otro video de este tipo, pero bueno amigos, a darle duro, gente, ya. Y bueno gente, como pueden observar, ya estoy en la partida, estoy grabando a las 5 de la mañana, esto no, miren ahí dicho, pueden ver, server time, dice que son las 5, 2 de la mañana, así que no es fake, amigos. Me encuentro un suscriptor por aquí, al Blackman, un saludito, voy a pelear contra él, la verdad es que, oh my god, o sea, no puedo creer que estoy grabando a las 5 de la mañana, y quiero que me pongan un reto, miren, o sea, quiero que el próximo video, que grabe a las 5 de la mañana, me pongan un reto, gente, de lo que quieren que haga en, cuando, cuando grabe a las 5 de la mañana, porque o sea, estoy jugando a Minecraft ahorita, pero quiero hacer algo acá, algo interesante, y, pues, este, queda acá chido para, para un video, pero bueno, dejen su like, amigos, eh, la verdad es que no sé qué voy a hacer, solamente quiero jugar un ranked, la verdad es que no sé qué más hacer, oh, de hecho estoy en la versión 1.8, o sea, no puedo hacer block it, ya se me hacía raro, o sea, sentía que estaba un poco algo raro aquí, en, en la vida, pero bueno, voy a pelear contra este vato, o sea, me la estoy jugando mucho por ustedes, eh, amigos, o sea, estoy jugando que, 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 que llegue un vecino y, 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 y y, 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 y Aquí tengo mi capa, o sea, tengo mi capa. Ya tenía mucho que no veía mi capa. Es algo muy... Algo muy épico. O sea, ya no veía mi capa. Y es porque estoy en la versión 1.8 que puedo ver mi capa otra vez. La verdad es que ya no podía ver mi capa. Porque en la 1.7 la desactivé para que no se vea. Porque me daba lag y eso. Pero miren, aquí está mi hermosa capa. La capa que siempre he llevado. La capa recansada. Oh my god. O sea... Oh my god. Wey, ¿y por qué estás subiendo otro video a las 5 de la mañana recan? Porque la verdad es que... Pues... Oh, me va a matar. Ah, GG. O sea, ahorita me están matando todos. O sea, ahorita ando muy manco. La verdad es que estoy jugando muy mal. Pero es por algo. O sea, porque es muy tarde. Pero pues... Ya que hace rato estaba haciendo un directo. O sea, acabé el directo como a las 3 de la mañana. O sea, súper tarde. Pero pues ahorita estoy grabando. Así que no sé qué vaya a ocurrir. La verdad, este... Tengo miedo, amigos. Voy a... Voy a marcar a un número... Demoníaco, gente. Quieren que marque a un número... A un número encantado o algo así para... No, pero no tengo crédito. Que asco. Fuck. Ok, amigos. La verdad es que... Es muy tarde y... Y no sé qué estará pasando en el mundo. Pero bueno, estoy jugando una suelts. Le acabo de ganar a un vato que se llama Firecoco. Y... Pues... Este... Vamos a ver qué pasa, amigos. Y bueno, gente. La verdad es que... Estoy viendo las tendencias de YouTube. Y estoy viendo que todas son una caca. O sea, de verdad que... Las tendencias son una caca a esta hora. Este... Cinco de la mañana. Este... Así que, bueno, amigos. Vamos a ver unos cuantos videos. A ver este. Dice... Cuando te agarran el calambre. Güey, ¿alguien sabe qué es? ¿De dónde es este camión? O sea, es de México. Porque yo en México no los veo. O sea... Esa máquina... Esa es máquina de toques. ¿Por qué? A ver. What the fuck? A ver. Oh, my God. Creo que esos son peruanos, ¿no? O sea, ese güey habla como peruano, güey. Ay. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué perro! ¡No! ¡Dígame que ya! ¡Ay! ¡Lóquenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Dígame que ya! ¡What the fuck! ¡Quiero llorar! ¿Ya entró? Ya. ¿What the fuck? ¡Ya sácame! ¡Ay, ya! ¡Ay, no, no, no! ¡Voy a llorar! ¡Me quiero desmayar! ¡What the fuck, güey! O sea... Alguien sabe si estos videos son fake o son reales. Porque la neta se ven un poco... Como que se ven un poco... Sobreactuados, ¿no? Pero, o sea, se ven... Pero están graciosos, güey. O sea... ¿Qué más hay en las tendencias? O sea... Este güey nunca va a faltar al Tocho Morocho. Este güey al Rubius, obviamente. Eh... Voy a ver más bajito, amigos. Ya son las 5.10 de la mañana. O sea, yo... Ya casi son las 6 de la mañana. O sea, tienen que dejar su like por este video. Porque estoy reaccionando videos a las 6 de la mañana. O sea... ¿Quién hace eso, por favor? ¿Quién hace eso? Pero bueno, gente... Eh... ¿Qué más hay por aquí? Creo que había un video por aquí que... Está mejor que... O sea, yo tenía una intro, güey. O sea, vean esto. O sea, yo tenía una intro parecida a esa. Que era típico intro template, güey. O sea, esas intros que... Que en las páginas te regalan. Güey, ¿por qué dice Super Recans vs Huzzby? Güey, ¿vieron esto? O sea, la gente busca Super Recans vs Huzzby, güey. Güey, si este video llega a 150 likes... Le digo a Huzzby que si se... Si quiere grabar unas 1v1 contra mí, ¿va? 5 1v1 o algo, ¿va? Ya que vi que aquí lo buscan. Para que... Para... Para pelear contra el Huzzby, ¿no? Para ver si... Si no se le sube al Huzzby. Y quiere hacer unas 2s o algo. Pero bueno, gente. Esta es mi intro. Esta fue mi primer intro, miren. Es parecida a esta. Y esta intro es una template que te regalan en una página. Miren. Güey, pero neta. Creo que esto está mejor que esto, güey. O sea, esta intro como que hasta se ve como que con mala calidad y eso, güey. Hasta como que a la mesa está mejor, güey. Pero bueno, gente. Acabo de poner un tweet a las 5 de la mañana diciendo que si quieren decir algo para el video. Y bueno, aquí vemos que dice... Oye, mamá, estoy en YouTube. Oh, my God. Hijo, estás en YouTube. Deja dormir. Ok, no tengo que alistarme para el colegio. O sea, el lapsus ya se va a ir al colegio y nosotros apenas nos vamos... O sea, yo todavía no me voy a dormir. Estoy grabando un puto video a las 6 de la mañana, güey. O sea... Pero bueno, amigos. La verdad, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like. Estuvimos jugando un poquito de Minecraft. Habiendo unas tendencias ahí. O sea, fue un video corto. Pero díganme qué quieren. Que suban el siguiente video de grabando a las 5 am. O sea, no sé. O sea, díganme si quieren que me salga a la calle. Ahí a la verga. O sea, ahí a la calle a grabar algo. No sé. Pero si veo que hay apoyo y que me comentan. ¿Qué quieren que grabe? A las 5 de la mañana o a las 6. Comentenmelo y háganmelo saber, ¿ok? Así que pues nada, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Síganme en Twitter, arroba, superricas. Y hasta la próxima. Adiós. Bye. Chao.